Y ahora veamos la caricatura comentada por PX Molina. La libertad de un país se mide en gran medida por el acceso del pueblo a poder informar y ser informado. Y cada día en Nicaragua ese acceso parece más un deceso. Todo porque el periodismo independiente cuestiona, señala y denuncia. O sea, porque hace su trabajo, exponiendo a un gobierno que no hace el suyo. La libertad de información no es ni un delito ni un lujo. Es una necesidad. Y una que entre más amenazada, más imperiosa es. Bueno, ahí lo dejamos por hoy. Cambio y chao. 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 ¡Gracias!